¿Qué pasa Borbe Maníacos? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Battle Brothers. Tenemos la banda del búho un poco en la miseria, aunque el último episodio no fue del todo mal. Tenemos bastantes heridos. No vamos mal de oro al menos. Tenemos finalmente un arma un poco más decente para Sir Luity. Y bueno, tenemos una primera línea un poco chuchurría, la verdad. Idealmente, llegado el momento, solo tendremos dos lanceros y estarán en los costados, evitando específicamente que nos flanqueen. Mientras que el centro van a ser básicamente tanques o quizás, deberían ser cuatro tanques, dos duelistas. En cualquier caso, no estamos en condiciones ahora mismo de pedirle peras al Olmo. Y es muy posible que ninguno de estos personajes que estén aquí lleguen al final del juego, lamentablemente. Bueno, alguno de ellos tiene que quedar. Porque si no, la partida se va a la mierda automáticamente, creo. Pero bueno, tenemos que comer. A ver, vamos a ver. Tú tienes el problema de que te defienden menos ahora mismo. Te defiendes 17 puntos, no está mal. Armando Red deberías poder soportar eso. Tú tienes un problema de defensa e iniciativa, pero ya tenías el problema de defensa de mucho antes. Desde luego que te quiten un 40% no parece ser muy importante. Y Dark Magna. Esto es una mierda. De hecho, dame un segundín. Que se me ha olvidado... Se me ha olvidado abrir... La lista de nombres. La tengo aquí en el escritorio. Battle Brothers. Porque estoy seguro de que hoy vamos a tener que contratar a alguien. Porque seguro que alguien se muere. Vale, bueno. No sé qué ha sido eso. Pero vale. Vamos allá. Estamos en Freidorf. No hemos ido todavía a Waisendorf. No, sí hemos ido a Waisendorf. ¿Qué sitio nos quedan por visitar? A Sengard. Y Gelevath, probablemente. Creo que son los únicos dos sitios que no hemos visto todavía del mapa. Estaría bien verlos. Lamentablemente no he puesto... No elegí la misión de... Ah, no. Esa es otra. Es otra misión de después. No importa. Vamos a ver. ¿Dónde carajo estamos? Me he perdido. Aquí. Freidorf. Bueno, vamos a ver si en este pueblo nos dan algo de trabajo. Y qué gentes tienen. Son... Unos tristes. Así que por el momento no vamos a contratar a nadie. Pero tiene una misión. Esta misión no vamos a poder hacerla. Vamos a ver. Si nos ofrecen más de 700, lo vamos a poder con ella. 950. 950. Uf. Uf. Sabemos que nos paguen más. 1050. Vamos a aceptar, pero... Vamos a pensárnoslo. Esto... Va a ser muertos vivientes, pero no podemos. No podemos. Con el equipo que tenemos ahora no podemos pagarnos... O sea, no podemos sobrevivir a esta misión. Estas tres calaveras... Muy indicativas. Tenemos comida para un día. Y tenemos suficiente de todo. Vale. Pero lo que vamos a hacer va a ser... Ponernos camino a... Wissendorf. A ver si... Temos más suerte allí. Posiblemente... Vayamos para Asengarth y todo eso. Esa misión no la podemos hacer. Si la hacemos es... Es game over, básicamente. A menos que pudiésemos... Usar aquí. Abusar de la primera compañía de... Freidorf. O lo que fuera. No tienen quests aquí para nosotros. Están contentos, pero no tienen... No tienen nada que... Quien nos sea de utilidad. Veníamos de aquí. No me acuerdo de dónde... De dónde vinimos. Vale. Lo que vamos a hacer entonces... Va a ser ir de hechos a Asengarth. Y vamos a ir un poco apurados. Pero bueno, podemos comprar un poco de comida. Ha llegado el momento. Los campesinos. Siempre podemos atacar campesinos. Lo que pasa es que... Generalmente se considera... Hay pisadas desnudas. Tal vez zombies. Bueno, iba a decir que... Generalmente se considera una cosa fea. Vale. Asaltar campesinos y eso. O Asengarth... No, nos van a dar cuesta aquí porque es... Me cago en la leche. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a Hellevath antes de que nos muramos de hambre. Vamos a atacar algo por el camino. ¡Brigans! Son ocho. Vamos a seguirlos. Se han ido muy lejos. Vamos a pasar de ellos. Ha sido mala idea. Ese quiebro nos va a costar. Nos va a costar. A que llegamos. Trading Caravan. Dos. Uno. Cero. Y tenemos comida. Vale. Y tenemos quest. ¡Uf! Ha estado cerca. Nos van a cobrar un montón. Pero... Ahí tenemos. Otras 25 raciones. ¿Qué nos ofrecéis? Un hombre se aproxima... A ver. Vale. Es también de cementerio. Pero... Esta es baratuja. Vamos a ver si podemos... Son 60 y 250. ¿Nos podéis pagar más cuando acabemos? No. Pues venga. Vamos a aceptarlo. No estamos en... En condiciones ahora de decirle que no a nadie. Tienen problemas varios, además. Vale. Nos mandan ir a este cementerio. Vamos a ir. Aquí no habíamos... Si habíamos ido. Creo que hemos visitado todas las... Todas las ciudades, entonces. Bueno. A ver. ¿Qué tal en la marca helada? Creo que ya tenemos a todo el mundo entero. Es magnífico. Porque si estos son no muertos, no va a hacer falta. Sí. Son muertos vivientes. Vamos a ello. Espera. 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 Y vosotros vais a ir avanzando... Hasta aquí. Vale. Son... Son zombies. Eso está bien. Espera. Vamos todos antes que ellos, obviamente. Son muertos vivientes. Espera. Muro de lanzas. Muro de lanzas. No sé por qué he puesto muros de lanzas todavía. Si este turno no... No van a llegar. Son muchos, eso sí. La pregunta es... Tendrán... No parece tener nigromante. Por un poco de suerte es el caso, aunque... No... No sé por qué. Lo voy a dudar. Tú, por algún motivo, no te habías movido. Así que vas a ir tú. Recargamos y disparamos. Está en la muerte. Vamos a ver si... Lo llevamos al otro lado del todo. Vale. Tú te vas a ir colocando. Vale. Ahora podemos atraer gente con el garfio. Con el gancho ese. Vamos a insistir con los muros. Tú a esperar. Vale. Hemos hecho bien. Hemos hecho bien en el turno anterior, entonces. Ya no es que abusar de eso, ya sabéis. Hasta que los tengamos encima, a lo mejor... Es mantener la formación. Bueno, en realidad la formación... Es bueno mantenerla siempre. Siempre. Y vale. Pues nada, vosotros vais a esperar. Tú ya estás con muro de lanzas. Tú no puedes hacer nada ahora mismo. Recargamos. Vamos a por este. Está ablandado. Uno menos. Que no reviven. Lo cual... Me congratula. Significa... Que no hay un negromante. Que no hay habría... Que habría levantado alguno. Oh. Vale. Bueno. Ahí se ha roto el muro. Por suerte, esta también está amenazada por ese. Por the sniper. Así que nada. Vamos a trinchar. Uno menos. Oh. Ese era el que no estaba amenazada, claro. Pues nada. Vas a mantener el muro. Tú ya... No puedes mantener el muro. Tú tampoco. Vamos a esperar. Desde aquí... Vamos a esperar todavía. Tú puedes ir... Pegando aquí. Hemos roto el casco, lamentablemente. Y bueno. Vaya. Había mentido por lo de que... Nos iban a levantar otra vez. Parece que hay más por aquí abajo. Así que por el momento vamos a esperar. Un momento para empezar a fallar. No, no hace mucho daño. Vamos a quitarnos a este. Vale. Sí, podemos pegar aquí. Oh. Nos han roto el muro ahí también. Aquí no teníamos ya. Estaban cansados. No les gusta. No les gusta lo que ven. Vamos a ver. Tú puedes ir viniendo aquí. Quito. Y... No sé si tenía casco. Seguramente le hemos dado la cabeza. Vale. Como turno. Sale otro. Pues solo uno. Dos. Salen dos. Bueno. Ese está casi muerto. Aquí podemos fallar. Matar a ese. Este falla su golpe. Se pone en mal sitio ese. No me gusta nada. Este sigue vivo. Ya no. Fallamos otro disparo. Hmm. No, debería pegarle a este. Esto de arriba está... Uh. Va a decir que está considerablemente... ¿Qué vas a esperar? Mejor, pero... Bueno, vamos a cansar y vamos a... No sé por qué lo he hecho. No tenía sentido. Siempre vamos a ir antes que los zombies. Podríamos hacerlo sin... Sin cansarnos. Uno menos. Y lo que vas a hacer va a ser... Asomarte por ahí por si... Hay alguien, pero no creo que... O sea, parece que haya nadie. Este tío, cuidado con él. Vale. Y se ha quedado sin flechas. Uno menos. Bloquea a este, creo. No tendría que haber hecho eso, pero bueno. Vamos a venirnos aquí y lo matamos. Y no tenemos suficiente energía para hacer eso. Vale, eso era lo que quería... Evitar que pasara. Y no lo he hecho porque soy idiota. No. Hmm. Ahora tenemos aquí un problema importante. Vamos a quitarnos a ese. Vamos a ver si podemos matar a este también. Y ya está. Vale. Perfecto. Perfecto. No ha muerto nadie. Necesitamos un poquito de oro. Una muy buena armadura. Para ahora. Y esto también. Esto... Maravilloso. Maravilloso. Y bueno, un poco de equipo que podemos vender, como siempre. Porque no es muy bueno. No ha estado, no ha estado del todo mal. No ha estado del todo mal. Y tenemos tres level ups. Así que vamos a ir volviendo para allá. Y vamos a ver. Quito. ¿Qué te llevas? Un poco de esto, un poco de esto. Y un poco de esto. Se ve más cuatro ahí. Muy, muy rico. Vale. Pues te vamos a poner... Tienes mucha vida. Sí que te vamos a poner Colossus. A ti también. Tú subes mucho, Valdemar. Vamos a ver. Más cuatro. Más defensa. Y más de esto. Y vamos a ponerte Crossbow Mastery. Para generar más armadura. No veo por qué no. Te pega. Mientras tanto, Dark Magna. Tienes aquí tu más tres. Que no sé yo si va a merecer mucho al final. Vamos a subirte un poco de... Resolve. Así llegamos a 50. Y un poco de... Iniciativa. Y con eso... Podemos meterte... ¿Qué podríamos meter? Ya tienes eso. Vamos a usar anticipación. Está gracioso. Hace que te peguen menos a distancia. Pero... Ten en cuenta que es esto. ¿Vale? Ganas... No sé si el mínimo es uno. El mínimo es uno. ¿Vale? Entonces... Ganas... Generalmente... Tres o cuatro puntos de defensa gratis. Al principio. Realmente esto es ideal subirlo en personajes arqueros. Pero... Vale. Vas a usar esto. No lo tengo puesto con ninguno. Y así, si entras en cuerpo a cuerpo, puedes cambiarte con otro personaje. Y que sea el que se coma las leches. Vale. Pues vamos a ir volviendo... Ah, espera. Había otra cosa. Armaduras. Setenta... Ciento diez... Noventa y cinco... Ochenta... Y ciento diez. Pues mira qué suerte. Es una armadura nueva. Lo cual implica que se van pasando. Seenta y cinco... Tenemos un cincuenta y cinco. Tenemos un cincuenta. Y los cascos que tenemos... Estos son todos de ciento cinco. Tenemos un casco de ciento quince. No, los que tienen... Vale. Tú creo que, de hecho, eres el único que tenía un casco de ciento cinco. Vale. Pues te lo cambiamos. Pertes un punto de fatiga, eso sí. Pero eso implica que tú... Pasas de tener setenta a tener ciento cinco. Eso implica que tú... Pasas de tener cuarenta a tener setenta. Eso implica que tú... Pasas de tener cuarenta a tener... No, te quedas con cuarenta. Vale, vale. Bueno, hemos sabido un poco de progreso ahí. Pues nada, vamos a cobrar. Vamos a ir un poco más rápido. Hemos visto algo en algún sitio. Ah, vale. De sniper se ha cortado un dedo. Bueno, se ha pegado con su propia arma. No se ha cortado un dedo. Esto es lo que... Lo que nos muestran. Pero lo que ha pasado es que... Se han fracturado las costillas. Al menos no se ha matado a sí mismo. Muy bien. Bueno, de sniper. Aquí estás. Vaya mierda. Que... Que... Eh... No, tenemos al menos suministros médicos para... Para todo. Pero, joder. Bueno, nos pagan. Ya no tiene... Gente aterrorizada. Pero... Ah, tampoco le están sustrayendo gente ya. Vale, aún así tenemos que comprar comida. Que es muy cara. Cuesta... No, de hecho esto es barato. Comparativamente. Vamos a pillar un poco de... De venado entonces. Normal que las cosas sean caras aquí. Es... Está en medio de ninguna parte. Eh... Qué pena que no podamos comprarnos el... El arco bueno. Lo tenemos... No tenemos dinero. Tenemos cosas para vender, pero... No tenemos... Este nuevo sitio para venderlas. Vale, pues... Una vez más. Tenemos que ponernos en marcha en alguna dirección. Esto es... Una gran ciudadela. Creo que lo suyo va a ser bajar por aquí otra vez. Y ver si... Tenemos más suerte por este lado del mapa. Aquí tenemos... Ahora estamos muy lejos de todo. Realmente para... O sea, hay... Hay que buscar sitios... Vale. Esto mola porque estas cuatro ciudades, por ejemplo, están muy cerca. Unas de otras. Vale. Entonces puedes como rotar entre ellas y ya está. Eh... Esto... Esta carretera... Puedes hacer en plan... Arriba, abajo, arriba, abajo. Y funciona. Entre estas cuatro ciudades... Bueno... El problema es esta de aquí. Que realmente... Si te dan misiones de... Si te dan misiones de... De... Caravana o cosas de esas... Pues fijaos... La mierda. Así que vamos a ver si... De hecho son cinco ciudades técnicamente... Porque estas dos están muy cerca. Así que nada. Vamos a ver. Vamos a ver si... Si mejoramos un poco nuestro stand-in con esta gente. Conseguimos un poco de dinero y cosas por... Por el lugar. Y bueno, a ver si... A ver si no es un completo desastre. A ver si la gente... Nuestros guerreros dejan de matarse a ellos mismos. Estaría bien también eso. Necesitamos solo una herramienta más. Y podemos pagar dos días enteros. Pero no podemos comer dos días. Bueno. Vamos a ver. No nos dan misiones aquí. Obviamente. Esto es demasiado... Demasiado importante. Podemos bajar a Stoll. Podemos lograr que nos den misiones... Si hacemos misiones entre Salfeld y Stoll. Es una parádica. Llegamos aquí de día además. Hombres libres. Interesante. Vale. Hace poco les han raideado. Así que tendrán unos precios un poco locos. Vale. Bla, bla, bla. Dos, eh. ¡Uff! Pues bueno. Vamos a ello. Son... Total de esto podemos sacar 750... O sea, 770. ¿Cuál es? Una vez más. Un poco ahí en la linde de lo que tenemos. Vale, bueno. Básicamente están siendo raideados. Vale. Entonces nos piden ayuda. Y vamos a ayudarles a defender su ciudad. Y ahora se nos acercan unos cuantos milicianos. Y... Podemos comandarlos nosotros. Podemos mandarles a defender el ayuntamiento. O defender las afueras. Vamos a decirles que defiendan el ayuntamiento. Y nosotros nos encargamos del resto. Básicamente... Con eso es lo que hacemos que se queden ahí. Y... Nosotros tenemos que defender... Stoll y sus inmediaciones. Vale. De... De riders. Ahí están los milicianos. Bueno, vamos a pasar... El tiempo rápido. Creo que no hay que hacer nada más que esperar a que aparezca un grupo. Parece un poco mierdoso porque... Ahí están. A las armas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me han dicho que... Coño. Están aquí. Vale. Tienen solo un rider. Así que... Deberíamos poder con ello. Necesitamos además hacerlo porque tenemos que comprar comida y no tenemos dinero. Lo malo es que es de noche. Vamos a esperar. Vale. Se nos ponen en la cara. Y actúan todos antes que nosotros. Es un poco maravilloso. Lo que nos permite poner nuestra formación un poco en condiciones. Vamos a esperar. Tú haz shield wall por si acaso. Lanzas. 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 Y tú espera. Y bueno, se nos han puesto en la cara. Tenemos 49% de darle a este. Hemos fallado. Y tú puedes cambiarte con otro si quisieras. Pero no quieres. Vale. Tienen dos arqueros. Hay que tener cuidado con eso. Pero por el momento no vamos a hacer nada más. Vamos a acabar el turno con todos. Y a ver... Vale. Actúan ellos primero. Y están todos esperando los hijos de puta. No son listos ni nada. Muérete. Vale. Pues vamos a esperar a nosotros también. No tenemos presión ninguna. Van a apuntar los muy cabrones. Ahora, mira. Por listos. Vale. Seguimos. Vamos a mantener la formación. Pues solo vamos a aguantar un turno más. Pero si no... Bueno, eso está bien. Está muy bien. No. Bueno, si nos atacan finalmente, entonces no. No hace falta que... Oh. Estos están ripos, recordemos. Esto es una mierda. Pero bueno. No puede ser. He fallado dos veces seguidas ahí, tope guay. Vale. Si nos ponemos ahí, no podemos pegarla. Así que vamos a movernos lentamente. Tú vas a ir yendo a por este. Vas a fallar. Vas a actuar antes del siguiente turno. Y... Tú... Vas a esperar. Y tú... Vas a esperar. Tú estás cansado. Vale. Uno menos. El poder del build hook. Tenemos que disparar aquí, sí o sí. El único sitio en el que podíamos dar a alguien. Menos mal que ha fallado. Oh. Se viene el arquero. Qué cabrón. Vale. Vamos a venir aquí y con un poco de suerte... Sí. Hemos ganado. Ahí. En ese intercambio. Vale. Siempre da... Da como mal rollo. Tenía que usar el disparo apuntado. Bueno, da igual. Te voy a decir que teníamos... Deberíamos usar más el disparo apuntado. Vale. Tú vas a cerrarte por ahí. Tú vas a venir aquí. Vamos a forzar a este. A melee. No creo que este no pueda matar. Sus circunstancias actuales. O no. No. Tú estás un poco en la mierda. Pero podemos quitarnos a uno. Ha intentado huir. Tú esperas. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Nada y nada. A ver si podemos matar a este. No. Bueno, igual lo podemos matar aquí. Perfecto. Ya está. No quería que actuara. Si actúa es mala cosa. Ese escudo funciona bien, ¿eh? Cuando entran esos golpes, da un gustirrinín. Vale. Tú vas a esperar ahí. Tú vas a venirte aquí. Y ya está. Ya hemos ganado. Está intentando huir. Y ya está. Se acabó. Tenemos a Dark Magna. Que le han arrancado un cacho de oreja. Pero por lo demás. Ha salido bastante bien. Nos llevamos un casco. De 110. No está mal. Y lo demás es pura mugre. Pero bueno. 89 de oro. Dos medical supplies. Un poco de comida. Y herramientas. No está mal. Vamos a esperar. Porque todavía nos pueden atacar más. ¿Vale? Esto ha sido solo el primer ataque. Vamos a ver. Acedoso el pito. Vamos a aprovechar. Y vamos a subirle. Su ataque melee. Su defensa. Y su fatiga máxima. Y va a ganar también. Vamos a ver. Tenemos. ¿Qué es Maze Mastery? Tú no tienes nada. Y tú no tienes nada. Te vamos a dar. Vamos a tener finalmente un. No tienes los mejores números. Pero creo que vas a ser uno de nuestros. Spear Masters. Vale. Ahí vienen. Vamos a por ellos. Y hostia. Estos son riders. Son seis riders. Esto es peligroso. Este es peligroso. Este es peligrosísimo. De hecho. Este llega a dos. A ver si podemos pillar su arma. Quiero decir. A ver si no nos matan. Empezamos bien. Voy a poner el muro. No tiene buena pinta este combate. Así os lo digo. Tú ve colocándote aquí. Tú espera. Muro. 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 Eso. Que alguien se ponga aquí. Todavía puede hacer muro a todo esto. Con la nueva habilidad que tiene. Vale. Turcemos los dedos. Vaya. Llega a dos. Por eso lo estoy intentando matar. Oh. Este tiene hachas. Arrojadizas. Qué cabrón. No hagas eso. Te odio. Nada. Vamos a seguir colocándonos poco a poco. Y a fallar. A ver. Bueno. Quiero darle a este. La verdad. Que es. Es que lo quiero matar. Defensa. Todavía podemos impedir que este nos raye mucho. Vamos a ver si lo podemos aturdir. No. Lo aturdimos. Perfecto. Tú vas a ir pegando. Te cansas menos. Madre mía. Le hemos reventado la armadura ahí. Y. A ver cómo coño hago esto. Este se va a quedar aquí tirando mierdas. Voy a ponerme. Si me pongo aquí. Luego como bajas. Por aquí. Lo problema de esto es que nos rompe la formación. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Tú estás herido. O sea, herido aturdido. Así que. Todo bien. Vale. Vas a avanzar un poco. Y. Luity. Vas a actuar antes. El siguiente turno. A ver si. Te damos uso a eso. Vale. Lo que vas a hacer tú. Vas a ser venirte aquí. Joder. Vale. Vale. Nos ha roto el escudo. La madre que me varió. Lo peor que podía pasar. Bueno. Hay cosas peores que podrían pasar. Ciertamente. Ya estamos sin munición. Vaya mierda, tío. Vale. Vamos a por él. Sin escudo. Esto es la muerte. Vale. No actúa. Vale. Uno menos. Tenemos que avanzar. Vamos a intentar quitarnos a este que está más tocado. Y tú no puedes hacer nada. Podemos colocarnos aquí. Mejor si te voy a disparar el siguiente turno. Joder. Sigue vivo. No puede ser. Vamos a romper el escudo. Eso. No me he equivocado. Me he pegado en área. Soy idiota. Por favor, huye. Vale. Falla. Eso también me... Vale. Se han cambiado. Uy. Ese golpe no sé yo si me apasiona. Dark Magna. Te vas a apartar un poco. Va sin munición. Igual nos hemos quedado literalmente sin munición. No me he fijado. Vale. Tenemos que ir a por este. Aquí. Le hemos dado en el casco, lamentablemente. Mátalo. Tío. Tío. Venga. Vamos a ver si podemos... Que aturdir a este. Le he aturdido a esta. Vale. Si me pongo aquí, puede morir. Este turno. Con ese. Así que vamos a esperar. Vale. No actúas. Vale. Uf. Buena esa. Regular. Mal. Este ha actuado, así que... Vamos a fallar. Bueno. No nos ha roto el escudo, al menos. Lo quitamos de en medio. Fallamos aquí. Vamos a ir envolviendo a este tío. Este no va a actuar. Recordemos eso. Si podemos aturdir a este también, sí. Ya está. Estamos cansados. Vale. Podría ponerme aquí y pegarle a este, pero... No estoy en circunstancias, creo. De sniper. Estás amenazado. Bueno, no está amenazado porque este está aturdido. Vale. Uno menos. Se pira. Está huyendo. O sea, si podemos romper el escudo. Podemos romper el escudo. Tú vas a venir aquí a amenazar. Tú también. Estamos en mal sitio, pero bueno. ¿Cómo matar a este? Si le pasa el aturdido. ¿Qué pasa? Lo trinchamos entre todos. Uno menos. Y ya está. Run them down. Están huyendo. Perfecto. Vamos a... Correr un poco a ver si podemos... Se está defendiendo el muy cabrón. Como si no quisiera morir. Lo peor es que no lo puedo dar. Vamos a actuar antes que en el siguiente turno. A ver si podemos... Vale. Ya está. Vale. Pues no tenemos ninguna herida grave. Y tenemos dos level ups más. Y un montón de equipo. Entre ellos otro hooket blade. Una falchion que está bastante bien porque hemos perdido un escudo. He mezclado dos pensamientos distintos. Vale. No... Bueno. Tenemos comida. Dinero. Bastante pasta, por cierto. No ha salido nada mal. No ha salido nada mal. Suficiente es suficiente. Vale. Pues volvemos ahora y que nos paguen. 120 monedas. Esto ha sido maravilloso. No sé si os habéis dado cuenta. Pero... Tenemos de repente mil monedas de oro. Y tenemos... Bueno. Tenemos bastantes mejoras en general. Vale. Armando ref. Vas a ser tú nuestro otro... Nuestro otro lancero, por ejemplo. Lanceros... Van más a defensa que otra cosa. Así que... Nuestros lanceros por el momento serían sedoso. Armando ref. En cuyo caso... Tengo que recolocar a Armando ref. Y ponerle... Vamos a ponerle en el otro lado. Así. Y vamos a subirle de nivel. La miseria. Vaya miseria de subida de nivel, por cierto. Vamos a dártelo así. Sammy Reeves. Toma un escudo. Bueno, que esté un poco entero. Y... Vamos a ver. Buena subida. Buena subida. Y una subida un poco pobre aquí, pero bueno. ¿Qué te damos? ¿Qué te damos? Vas a darte still, bro. Igual vas en plan tan coso. Llegado el momento. Como espantajo. O sea, me lee duro de... De cuerpo a cuerpo. Tienes 85 puntazos de vida. Así que no... Y Sir Luiti. Poliarms. ¿Qué ganamos? Un 5%. O sea, Rip. Bueno, vamos a ponértelo, aunque necesitaremos un arma mejor. Que tenga Rip. Pero bueno. Vas a subirte eso, a ver si dejas de fallar de una maldita vez. Vas a subirte esto. Y vamos a subirte... La defensa melee. Para las leches que vienen de vez en cuando. 70. Te vamos a cambiar por un casco de 110. Y... Vosotros ya tenéis dos cascos de 110 o de 115. Tú tienes de 105. Te lo vamos a pasar también a 110. Y vosotros dos vais a seguir llevando cascos de mierda porque los otros quitan visión. Vale. Vamos a reorganizar nuestro inventario. Tenemos cositas para vender, ¿vale? Esto... ¿Qué quieres munición? No sé por qué. Bueno, no importa. Vale. Eh... Pues vamos a viajar hasta Salsfels. A ver qué tal. Desaparece la milicia. Sería admirado que tenemos para contratar ahí arriba antes de salir, pero bueno. Está desapareciendo gente, pero bueno. Vamos a ver qué precio nos dan por las cosas. No tenemos herramientas. 270. De puta. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a volver aquí. Primero. No tendría que haberme ido. Tienen misiones, pero... Necesitamos herramientas primero para reparar nuestro equipo. Vale. Para tenerlo en condiciones. Necesitamos comida también. Vamos a ver. Stoll. ¿Qué me cuentas? He sido raideado. Más caro. Bueno, Stoll menos nos lo venden baratillo. Vamos a pillar uno de esos. Vamos a necesitar... Espera. Al final no he mirado qué teníamos aquí. Kaspar un sepulturero. Y Egnar un... Estos. Que son un poco de todo. Vamos a tener un sepulturero. Vamos a pillarlo. Y... Vamos a ponerle nombre. No se llama Kaspar. Se llama... Eh... Raisen. Y... Era un beodo. Le daba mucho al alcohol, por lo visto. Vale. Vamos a meterte por el momento en el centro. Vamos a ponerte un casco que esté entero. Porque no podemos permitirnos pagar... Cascos. Lamentablemente. Lo que sí vamos a hacer va a ser ponerte... La mejor armadura de la fila de atrás. 70... Creo que es esta. Así que por el momento vamos a hacer... Esto. Y... Quieres... Como eres nivel 1... Y eres... Un poco mala suerte. Es tan coso también, pero... Bueno, por el momento vas a tener que llevar una lanza. No hay más remedio. Eh... Una de estas. Me imagino. Uy. Y... Un escudo. Y a ver qué tal. En función de cómo se te dé... Pues ya veremos dónde te metemos. Vale. Y en este momento deberíamos tener otro... Otro Luity. Que pegue desde la segunda fila. Pero tenemos que tener una primera fila... Un poco más gorda que esto. Mmm... Bueno, tenemos... Es un mola porque tenemos ya... La mierda esa. Vale. Tenemos hachas para vender. Tenemos un montón de cosas para vender. Vale. Bueno, vamos a venir aquí. Pero solo porque las herramientas eran un poco más baratas. Un poco más, lamentablemente. Llegamos a tiempo. Vamos a pillar una de estas. Y vale, vamos a vender cositas. Vamos a vender los hachas. Las hachas. Vamos a vender esto. Vamos a vender... Vamos a vender... Esto. Esto. Y... Vale, hemos comprado herramientas... Mal de precio, pero es lo que hay. Estamos casi sin munición. Debería pillar también. Pero aquí está ridículamente caro. Podemos esperar al siguiente... Después del combate. Madre mía. Vale. Vale. Ya decía yo. Tenemos aquí... Mejor porque cansa menos. Vamos a deshacernos de los picos también. No son malas armas los picos. Pero... No vamos a llevar ahora a nadie con ellas. Queremos el dinero. Vamos a deshacernos de ese trapo. Y... Vamos a vender esta también. Mal venderla, eso sí. Quitamos eso. Es un cuchillo. No está... Es el segundo cuchillo, si no me equivoco. De nivel, vamos. ¿Cómo vamos de esto? Vale. No necesitamos más ahora mismo. Vamos a ver qué misiones tenían dos. También va a tener solo una. Pagadnos más. 910. Son... Esta es peligrosa. Esta misión es peligrosa. Son... Vale. Dejad que me lo piense. Como estamos de heridos. Solo tú estás herido realmente. Podemos intentarlo. Tenemos el nivel. Es matar... Perros asesinos de esos. Esto va a ser un error. A ver cuántos son. Es que 910 es muy caro. Tenemos que ir un poco lento. Quiero reparar el equipo un poco antes del combate. Me gustaría llegar de día. Al combate contra los lobos terribles. Ya sabéis que es que atacan. O sea, son unas malas bestias. Literalmente. 7. Vale, ¿cómo vamos de equipo? 68 por 100. 76. Vamos a ver si los podemos polear un poco. A por nosotros, de hecho. Podríamos incluso... Si nos acercamos. A algún sitio. Podemos incluso tener ayuda de... De milicias y cosas de esas. Pero parece que no va a ser el caso. Vale. ¿Cómo vamos de equipo? 79... 87. Mini. Esto es horrible. Bueno, ya está. ¿Qué? Buena esa. Este primer turno no vamos a poder hacer nada aquí. Tú vas a subir. No creo que suban hasta aquí. A ver si podemos matar... Ha sido una buena hostia al menos. Podemos matar a uno. Eso no está mal. Poner el escudo. Esto por lo que pueda pasar, aunque no creo... Crucemos los dedos. Se nos van a colar y va a ser horrible. Venga, eso ha empezado bien. Insisten en venir por abajo. Ese pira. No. Lo han hecho. Han hecho lo que no quería que pasara. Oh, no. Déjate de comerlos a ese. No. Vale. Bueno. Vale. Tenemos que concentrar ataques. Van a ser estos dos a por este. Estos dos a por este. Y tú a por este también. Aquí ya no tenemos formación, así que... Voy a ir moviendo. Buena esa. Buena esa. Y... Vas a rodear. Es un poco mala cosa. Uno menos. No ha salido del todo mal. Por el momento. También puede morir cualquiera. Vale. ¿Veis a qué me refiero? Raisen, no. Eres muy joven. Acabas de empezar. No te mueras todavía, por favor. Uno menos. Ese no vuelve de más. Vale. Ese iba a atacar. Tú colócate aquí. Lo aturdimos. Sí, vivo. Raisen. Un momento de brillar. Y tú... Puedes llegar hasta aquí. Sí. Vamos a asegurarnos de que se piran. No sé si eso ha sido buena idea. Vale, está huyendo. Sí, ha sido buena idea. Y este... Se muere también. Perfecto. Ha salido muy bien. Muy, muy bien. Madre mía. Llevamos un montón de pieles de estas que además se venden bastante caras cuando las puedes vender. Y si tuviéramos un sastre podríamos hacer algo con ello. Eh... The Sniper, sube de este nivel. O TH Sniper. Nunca sé cómo leer tu nombre. Vale. Pues nada, volvemos aquí. Y ya no tiene gente que desaparece. Nos dan un montón de pasta. Vamos a reorganizar nuestras cosas. Vamos a subir de nivel a The Sniper. TH Sniper. Es que no sé. Vamos a subirte el Resolve, que lo tienes muy bajo. Y vamos a subirte la fatiga. Y... Vale. Bueno, hemos sacado pasta. Tenemos que reparar. Ahora sí. Y bueno, vamos a ver qué te damos. Si el Expert. Vas a ser un tankoso de primera línea. Imagino que sí. Tienes dos escudos. Dos ahí en escudo. Así que vamos a ello. Vale. ¿Qué tenemos aquí para contratar? ¿Podemos pagarnos una...? Uy, un segundín. Que esto no lo he marcado. ¿Quién era un The Run? Es un asesino que está huyendo. Podríamos meterlo en el grupo. Tenemos dos Killers on the Runs aquí. O un Daytailer. Daytailer. Estos... A ver, la cosa es... Cuesta menos por día. Son bastante caros. La cosa es... Que igual están un poco locos. ¿Vale? Igual ahora mismo no contrata ninguno aquí. Vale. Aún así necesitamos... Necesitamos... ¿Qué me tenéis aquí? Vale. Podemos comprarnos esto a un precio razonable. Esto está carísimo todavía. Queremos de esto algo. 50. Bueno. Y esto 33. Vamos a vender un par. En algún momento venderemos más. Pero... Pero... Vale. Tenemos un Weapon Smith. Weapon Smith igual nos da... Está organizado en condiciones. Es el mismo tipo de arma. Esto es 30-45. Esto es peor. Lo vendemos. Vamos a vender la túnica esta. Para no llevarla. Igual que este escudo. Que no lo vamos a usar nunca. Una de estas espadas la podemos vender. Vamos a vender la que nos den más oro. 32. Vale. ¿Qué cosa nos vende el tío este? Esto es lo que queremos. Vale. Cuestan mucho. Vale. Estas te las pueden... A veces te las soltan los Raiders. Pero fijaros. Vale 1100 y pico. 1188 comprarlas nuevas. Aquí. El precio base son 900. Vale. Aquí está un poco fluido. Pero... Fijaos bien en el precio. Ahora bien. 100% efectivo contra la armadura. Alcanza 2 tiles. Y hace 60-80 de daño. Si miramos lo que lleva ahora mismo Luigi. Es como la versión inferior. Mediadamente inferior. Y fijaos que... Sigue teniendo el precio base de 2 de fatiga. Ahí súper grotesco. Es más efectivo contra armadura. Eso sí. Pero... El daño es mucho inferior. O sea, mucho. Muy inferior. Mucho inferior. Muy inferior y mucho inferior. 60-80. 40-70. Y una vez les quita la armadura. Pues la efectividad extra contra la armadura. Da igual. Cabalinas. Vale. No. La verdad es que no tienen nada muy interesante aquí. Animamos al grupo. Hace mucho que no... Tenemos un poco de pasta. Vamos a gastarlo en el grupo. Raisen el video se contenta por ello. Bueno. Tenemos unos cuantos contentos ahora. Vale. Pues lo que vamos a hacer simplemente va a ser viajar a Damwold. Espera, espera. Cuando estamos aquí... Vale. Vamos a ayudar a un señor a construir esto. Creo que nos haya salido ya. Vamos a... Vamos a... Dejar unos cuantos hombres. Esta... Esta... Y el varón va a venir a ver... Un molino es lo que están haciendo. Están construyendo. Y nos pide ayuda. Entonces le podemos decir... Tú construye y nosotros matamos. Busca otro. O bueno. Puedo dejarte unos hombres. Puedo dejarte un hombre o un par. Lo vamos a dejar. Y bueno. Es un desastre en general trabajar... Trabajar con este tío. Vale. Todos se... O sea. No tenemos buenos albañiles aparentemente en nuestro grupo. Y... Y nada. Se... Se... Vale. Aquí tenemos el caso. Vale. De que... Ahora el tío dice... Joder. No sé cómo vamos a hacer esto del varón. Porque va a venir y va a ver este desastre. O sea. Aquí pues te cuenta que... Que se cae el techo cuando estamos trabajando en él. En general. Que todo esto es una mierda. Entonces podemos decirle... No, no. Nos pagas. O... Bueno. Buena suerte con el varón. Y... Creo que voy a decirle... Creo que voy a decirle buena suerte con el varón. Tampoco vamos a ser súper cabrones. Es que no sé. No sé. Oye. Hemos estado trabajando gratis. No, no. Que nos pague. Cojones. Así que... Además esto... Mira. Esas... Esas... Esas coronas son para nosotros. Eso era el trato. Pero el bolino no está acabado aún. No es nuestro problema. Ahora danoslo antes de que lo convierta en nuestro problema. Y bueno. Nos dan 200 coronas. Se lo solpito. Se contenta con ello. Y TheSniper y Raizen están... Están cansados. Lo cual implica... TheSniper. Aquí estás. Que tiene... Mucha menos fatiga máxima. Durante bastante tiempo. Pero bueno. Lo único que vamos a hacer va a ser el Astradam Wolf. Y vamos a parar allí. Me gustan esas pisadas. Pero creo que eran de la misión anterior. Y vamos a ver qué tal les va. Porque vamos a dejarlo aquí. Vale. Parecen tener mayores problemas. Escarillo todo en general. Pero no tienen mayores problemas. Vamos a comprar esto. Para tener... Y bueno. Podríamos comprar esto. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a comprar madera. Vamos a comprarla casi a precio de... A precio base. Vale. Vale 180. Lo podemos comprar por 188. De hecho. Mejor vamos a esperar hacerle esa misión aquí. Y luego igual lo podemos comprar incluso por debajo del precio base. Y lo usaremos para vender en algún otro sitio. Vale. Básicamente va a ser como llevar... Vamos a tener menos dinero aquí. Pero cuando queramos podemos venderlo. Y... Lo venderemos más caro. Porque bueno. Esto es un... Una villamaderera. A ver si no se me olvida en el siguiente episodio. Por cierto. ¿Qué tienen aquí? Tenemos algo... Carniceros. Un cazador. Y un par de leñadores. Reymun el hacha. Vale. Bueno. Ya veremos. Por el momento vamos a dejar aquí la partida. Espero que lo hayáis pasado bien con la partida de hoy. Ha habido un par de momentos un poco tensos. Pero la verdad es que parece que vamos saliendo adelante. Tenemos un hombre más. No ha muerto nadie hoy. Maravilloso. Recordemos a los caídos. A mí al pepino. Bueno. Otofu también. Pero el pepino. Hostia puta. 21 asesinatos. Era... 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 Era un... Prenda. Bueno. En fin. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que hayáis pasado bien. Nos vemos en el siguiente episodio. De Battle Brothers. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós. Adiós.